Dile que eso es perrero, que eso es puro vacío Pontele detrás, se agarra del pantalón corriendo Yo te voy a poner de la tele de mi caída en el periódico Pasa más tiempo peleando, te voy en el erótico Oigo, tu cuerpo no necesita antibiótico Me duele como se dice el peloteo, bonito Vente para darte una vueltita por mi zoológico Págate una vez conozca a mi pajarito sartico Como lo contento que estamos con el albólico Págate una vez conozca a mi ayer, que eso es perrero Si acaso me pido un precavo, la leyenda me tiene un check it out Yo te quina ese chingo pala Pero yo siempre brinco quick, a mi nadie me roba base Dile que te abrace, que la boca se me pase A mí no vengo a hablar de que contigo me case Y se robó ni contase, mucho menos enlace Yo no creo en mi frase, lo que pase, pues que pase Pontele detrás, se agarra del periódico En el modelo de la tele de mi caída en el periódico Pasa más tiempo peleando, te voy en el erótico Oigo, tu cuerpo no necesita antibiótico Me entiende como se dice peloteo, bonito Vente pa' darte una vueltita por mi zoológico Pa' que una vez conozca a mi pajarito sótico Como los contentos que estamos sobre el cólico Yo quiero darte con el avesito y el cuello lólico Si acaso me tira un break out La legata me tiene en check y out Yo de aquí no sé yo pa' la Pero yo siempre brinco en pica, mi nadie me roba base Que tú tienes que te abrace, que la boca se me pase A mí no vengo a ganar, le peco si yo me case Cero bonita frase, mucho menos enlace Yo no creo en mi frase, lo que pase, pues que pase No vale, pontele detrás, te agarra el espaldado Todavía no has bailado, no hago a tu espaldad Dile que no, dile que no, dile que no Debo 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 de la tele de mi caída y de periódico Pasa más tiempo peleando, te voy en el erótico Oigo, tu cuerpo no necesita antibiótico Me entiende como se dice peloteo, bonito Vente pa' darte una vueltita por mi zoológico Porque tú sabes, conozca a mi marito el soltico Tengo los contentos que estamos sobre el erótico Que quiero darte con el abejo, te voy a ganar Sé que sometí a un precao Y le gana me tiene enchequeado Yo de aquí no sé yo pa' la Pero yo siempre brinco en pica, mi nadie me roba base Que tú tienes que te abrace, que la boca se me pase A mi no vengo a darme de que contigo me case Cero bonita frase, mucho menos enlace Yo no creo en mi frase, lo que pase, pues que pase Yo dale, pontele, detrás, te agarra el espantalo Todavía no han bailao' Yo dile que no, dile que no Yo dile que no Pasa más tiempo peleando, te voy en el erótico Lógico, tu cuerpo no necesita antibiótico Entiende como se dice el pelucheo, bonito Vente para alguna vuelta y fa por mi soltico Para que tú una vez conozca a mi marito el soltico Tengo los contentos que estamos sobre el erótico Que quiero darte con el abejo, te voy a ganar Sé que sometí a un precao Y le gana me tiene enchequeado Yo de aquí no sé yo pa' la Pero yo siempre brinco en pica, mi nadie me roba base Que te abrace, que la boca se me pase A mi no vengo a darme de que contigo me case Cero bonita frase, mucho menos enlace Yo no creo en mis frases, lo que pase pues que pase No dale, pontele detrás, te agarra el espantalo Todavía no han bailao' Yo dile que no, dile que no Yo dile que no Yo de aquí no Yo de aquí no Yo de aquí no me robé lo de la tele de mi fa y de periódico Pasa más tiempo peleando, te voy en el erótico Lógico, tu cuerpo no necesita antibiótico Entiende como se dice el pelucheo, bonito Vente para alguna vuelta y fa por mi soltico Para que tú una vez conozcas a mi fa y de periódico Tengo los contentos que estamos con el erótico Yo quiero darme con el abertu de mi fa y de periódico Yo de aquí no me robé lo de la tele de mi fa y de periódico Yo de aquí no me robé lo de la tele de mi fa y de periódico Yo quiero darme lo de la tele de mi fa y de periódico Yo quiero darme lo de la tele de mi fa y de periódico Yo de aquí no digo yo miína de periódico Yo de aquí no me robé lo de la tele de mi fa y de periódico Yo de aquí no me robé lo de la tele de mi fa y de periódico Estamos los contentos que estamos con el eléctrico, me quiero darse conmigo, a ver, escuché conmigo Si acaso me dio un break down, en el gato me didn't check it out, yo no quiero decirlo pa' nada Yo siempre me voy a caminar, yo me lo voy a hacer, me lo voy a hacer, me lo voy a hacer, que la boca se me pase A mí no vengo a darme, de que el castillo me case, ese amor en la frase, mucho menos enlace Yo no creo que pase, lo que pase, porque pase Para le ponte de dentro, me agarra de mi espalda, lo voy a hacer, todavía no ha hablado Y un álbum que escuchó, si le quiero, si le quiero, si le quiero